Gracias por ver el video 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 y ya estaba ya venenado por este pensamiento. Bueno, pues, lo hemos metido al calabozo. Al día siguiente dijeron que saquen, que saquen a la plaza, ¿no? Sacamos. En eso, pues, realmente la gente se hincha. Habían iniciado con palo, con todo, garrote al pobre y resto de gente también iniciaron. No podían tumbarlo. Era hombre macitón, deportista fuerte era. Y así, ya estaba asangrantado, todo como mareado, pero no caía. Entonces, unos cuantos varones le empujan así al suelo, ahí recién caía. Y amarran manos y pies, y en la plaza incindian el juego, echando a sus ropas, querosene, gasolina, y encima, pues, paja, de hecho. Y prenden juego. Miserables. Ustedes también estaban comprometiéndose, ustedes también han participado, ustedes también eran. ¿Por qué me van a hacer estas cosas? Ustedes también, igualito, van a morir, así escucha. En el primer momento, tanto de los pies como de las manos, se han desatado porque, por el juego mismo, se ha quemado y, pum, y él salió, el hizo, pues, ¿no? Y corriendo. Y cuando yo estoy mirando ahí en Puerta del Consejo Antiguo, para su papá, sabe, me dio. Y al resto también, pum, ya. Y nuevamente le agarraron, pues, ¿no? Y el pueblo, acá en la gradita. Nuevamente, pero ya para la segunda vez, ya no amarraron con esos hilos de lana, sino que ya con alambre, ya. Con alambre ya las manos y los pies. Otra jugada. Y ahí se consumía, pues, Oligario. Este es mi hermano. Al final, a Oligario, que le dicen que es el máximo líder que organizaba. Aquí, mi hermano, yo cuando, señor alcalde, comenzaba hacer el desmonte, el botal y hacer un sitio, un sitio, plaza de taurinas, en eso lo botaba a mi hermano, sus esqueletos. Lo traje uno par de sus esqueletos, pero dos de esa parte, pero y más lo que tuve en su cabeza de mi hermano Oligario. Lo traje aquí porque no querían que enterrábamos. Si el día que se iba a enterrar allá, no se iba a hacer daño, no se iba a quejar, no sé, pero por ser comprometido. Pero mi hermano, este mi hermano, como digo, que no ha podido morir con tanta cantidad de paja, con balas, pero así, de tanto tiempo durando de morir, ha muerto pues con una bala. Mira, aquí pasó una bala. Aquí la hincharon. Y esto es que me da pena, mi hermano, por eso lo tengo aquí, a mi hermano. Sus dientes casi frescos. Sus dientes de mi hermano. Así me lo traje. Este es mi hermano Oligario. Este es mi hermano. Este es mi hermano. Este es mi hermano. Este es mi hermano. No, no, no. Entonces, aquí adentro es la tierra, Entonces, aquí adentro habían enterrado, es decir, habían depositado todos los muertos. Tenía llave, entonces yo metí por la mano, por abajo, entonces encontré uno de los brazos ahí. Adentro estaban todos los cadáveres. Criaturas, señoras gestantes. Criaturas chiquitas. Chiquitos, bebicitos. Criaturas chiquitas. Criaturas chiquitas. Criaturas chiquitas. Criaturas chiquitas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo puedo pedir la audiencia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!